Para este reto Ajá, bolito ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó? No, güey, que yo pensé que todos éramos normales Ajá, de la mente Me iba a salir con el diablo porque le agarraron un mango y ya me he cortado Quiero ver Ah, el diablo El diablo No Diablo andaba a los efectos de Del bacalao De la hierba No, no, no Oh, qué bonita Hasta un niño de 5 años le entiende que no le puede venir y poner el cuchillo de filo a una persona O sea, ¿qué te pasa, diablo? Somos compañeros ¿Cómo es que te ocurre hacer eso? Pues, la diablo, estás loco, ¿qué onda? ¿De las 7? ¿De las 6 puntadas? ¿Y cómo fue, pues? Cuéntenme la historia, güey Vaya, mía, me achambrearon, güey Dicen que ¿A qué le había bajado? Mango, güey Y entonces Julio llegó a lavarse las manos ahí por donde estaban ellos Entonces vino Julio y agarró un mango Y entonces dice que le dijo Dice que le dijo Dice que le dijo el diablo Dejalo, no seas abusivo Entonces Julio siempre lo agarró, va Entonces vino él, el diablo Y agarra algo filudo Y se lo puso aquí Estaba pelando los mangos con eso Y se lo puso, y se lo puso así, ve Y le agarró la mano por bajo también Dejá de estar de abusivo Imagínese Julio Se hubiera enojado y hubiera jalado la mano Pero aún así, mire cómo le quedó Ocho puntadas No quiero meter Y en sereno me cuen a mí Ya sabía que sirvió coco No le oí a dónde Aquí me dicen en reloj Pero fue grande Pero yo que le daba Y me dice Ocho puntadas Le pusieron Pero ¿Sabe qué es lo peor? Que dice él Cierto Yo agarré el mango así Pero ¿sabe por qué lo hice? Porque él muchas veces Yo le he dicho No hombre vos No, no agarré Y él siempre ha sido necio Y me ha quitado cosas ¿Cuándo has estado comiendo vos? Siempre Él la ha hecho así Entonces yo dije yo Bueno, si él la ha hecho así Entonces yo también le pago con la misma moneda No pasa nada Dije yo Y además que tenía el gran montón Y solo le agarré uno Y ya Eso sí tenía bastante mango Un mango Yo digo ¿Qué no vale la pena tener eso? Para hacer una broma de esas Imagínese Pero Ahora me pregunto Imagínese Le agarran otra cosa ¿Cómo va a reaccionar? ¿Las mangas le vas a cortar? Mira, lo que te voy a decir Yo diablo Esas cosas no van para broma No van para broma En ningún momento Y más por un mango Pues o sea ¿Qué quisiste hacerte? Hacerte el bravito Hacerte el chistosito O hacerte como quien dice Conmigo nadie se mete Pero cuando vos te metes con Kevin O con el gordo amenazándolo Que si te le llevas a contar cosas A camarón de mí No sé qué, no sé cuánto Al gordito Por eso al gordo El instinto de que él querer dominarlos Es el instinto que él tiene Yo siento que los dos estuvieron mal Y eso me es así Todos somos iguales Yo siento que los dos estuvieron mal Una, porque él no pidió permiso Va, porque sabía que cuando alguien se agarra Y algo que no es de uno Tiene permiso Ese es uno Y dos, estuvo malo Que también ya lo hizo Porque como Toma reacción Es que vaya así Está bueno Que le Ajá Que le viera Ajá Algo así Ok, mirá ¿Qué onda? Va a pedirme Pero ya agarraron algo así El día que nadie está defendiendo a Julio Porque llegó a agarrar Papá Estamos hablando de la acción Que vos tuviste Como reacción Nadie está defendiendo a Julio Y decirle No Julio Esto es bueno que hiciste Nadie Pero la reacción tuya No es de una persona sensata ¿Sí entendés eso? Es lo que usaste ¿Cómo se llama? Una violencia No, se llama arma Es una arma Arma, es blanca Que está oxidada Pero es blanca Sí, sí, hasta yo me asusté Porque, o sea, como Jamás O sea, es cierto Me pude haber dicho No, dejá Así va con la mano Pero me agarrá Y me pone así O darte un empujón O cualquier cosa Y de verdad Estaba bravito Porque me hizo presión Para abajo Pero es que me quedó marcado Si no me hubiera hecho presión No me hubiera quedado así O no me la he puesto Chugar con el machete Agarra a pey ¿Cómo? Ahora imagina Que con que hubiera reaccionado Diferente Ajá, por eso digo No me la agarrás Es que cualquiera Calienta la sangre Ya es sin desorden ahí Ya es sin desorden Y yo entre broma Y yo no me puse a decir A Quielba Toda amor y paz Ya voy a agarrar un mango Y yo decía Ya para bajarle un poco Ya agarrar un mango Y yo decía así Y le agarraba la gajeta Así Solo para bajar un poco Porque Julio Y yo le miraba la cara De búfalo ¿Será que si agarran Estos dos Los dos se dan O los uno? De la encendida Que Dios Es que muestre Coco ¿Qué hubieran hecho Ustedes? Pues le quitan un mango Nosotros bromeamos así Cuando alguien está comiendo Llegan Pero nos enojamos Por ratito Si enojar Pero es normal Alba Cuando Coco Y él Me agarra un chulo Yo lo que hago Deja No es que Vea tu reacción De verdad Como te digo No es de una persona Sensata Porque Tal vez bromeando Pero si estás enojado Y vos haces eso Cualquier cosa puede pasar Si aquel se te enoja Y también se defiende O algo No hombre No diablo No Y ese es tu novio Mona ¿Vos qué le dirías? Mona ¿Qué le dirías? ¿O a quién le dirías? ¿O a quién defenderías? ¿O qué dirías? Bien delito Obviamente Ajá ¿Pero qué le dirías vos? Solo está mal Así no mal No ¿Y qué le voy a decir Si no ve No cambie No pero 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 Espérame Ajá ¿Qué pasó? Ya murió Max Vamos a ir a enterrarlo Sí tenemos que enterrarlo Sí tenemos que enterrarlo Sí como que no Max Yo también tengo que ir ahí Yo lo tengo que encerrar O lo llevo para allá Sí traerlo para acá Sí para acá Y yo le tengo que poner una florecita ¿Sabes por qué? Porque él fue uno de los guerreros Que se cayó conmigo en aquel hoyo Ah es cierto Y desde ahí Desde que comió ese vampiro ¿Cómo qué? Sangroso Desde ahí se vio un gran cambio Tenía como siete vidas Magba Ese vampiro Le cúmulo todas las vidas Siete vidas Poquitas para Max ¿Cuántos años Tenía como ocho años? O sea Él tenía como ocho años Pero es Uno de los fundadores del canal ¿Es posible que La hipótesis de nosotros De que ese daño Se lo hubiera acabado? Sí Es que es cierto Desde ahí Desde ese murciélago Desde que lo mordió Y lo comió Desde ahí Ya no fue el mismo Max Pero Max sí tenía eso Que siempre apestaba Ajá Pero después sí se puso Porque estaba pudriendo Agarrumbir Pero Pero alguna algo En la sangre Porque al final Al final La pati le fue a hacer Unos exámenes Y dice que De plaquetas Tenía que tener Cien mil Y yo tenía diez mil Tenía bien viejos Y tenía una infección En la sangre Ajá Anemia Pero anemia Anemia Así como Y como esta bicha Previamente ya Pobrecito Max Y el guerrero Fue un guerrero Y lo peor Que había recomendado Una transmisión de sangre Pero estaba tan Tan débil ya Que también dijo El veterinario Que no No la aguantaba Pero ahí Poco andaba todavía Caminando por ahí Pero es que recuerde Que ellos no Ellos no hablan Ellos no dicen nada O sea solo ellos Lo sienten Pero si reflejan Pero el siempre Se miraba ¿Quién? La tiny Se quedó sola Literal Pobrecita la besi Y que nunca Pudo dar una cría Que creciera No No pudo Se murió Sin retoño El pobre Max No tampoco Jake Ah si De los chuchos Aquellos Es cierto Es cierto Se fue mal Ya sabe Que estaba malito Y que estaba Prácticamente En las últimas Ya le había dicho La pati Ayer Se recuerda Cuando recién Llegamos Y dice Hey Max Te veo más raro Le digo Que llego Así bien raro Ah cuando le dije Si Y en la noche Y en la noche Cuando yo me iba a acostar Estaba ahí por el baño Y entonces Y estaba parado Y él siempre estaba echado Entonces estaba parado Y tenía como una baba Así va Entonces le empecé a tocar Max Max Se sentí bien Y así va Y entonces Pero no pensé Que fuera tan rápido Porque no estaba echando espuma Ni acostado Ni devanándose Ni nada Como organiza Otros perros Sino que fue así Como lentamente Hoy en la mañana Desde que llegó La pati Y mandó Estaba ahí También viéndolo Pero amaneció así Es que Yo lo grabé En la noche Y le mandé El video A Yance Y le dije Max Está ya Bastante malito Y entonces Y entonces Este Ya voy a ver Estaba así Tengo miedo Con la gra y yo también Hola Hola Estaba triste Estaba bien triste Desanimado ¿Y qué será Que todos los perritos Agarran para el cuarto De Everwood Cuando están así Ya nada Y en donde Donde fue Yo estaba No ahí Por el baño Estaba Es que Max Ayer Allí Cuando yo Barrí Allá abajo Estaba Abajo De los estantes Estas son las graves De la segunda planta Los graves Del baño Son Pero hoy en la mañana Ya había amanecido Bien malito Ya Estaba acostado Y estaba hasta Tieso Temblado Pero como de frío Pero como de frío Y entonces Y para recordarlo Me mandó una foto Yansi De cómo era Cuando estaba Chiquito Mira Bueno hace poco Todavía Bien diferente Pero Ni modo La edad La edad Es criminal Necesita otro igual Otro de los mismos Viejo Ahora póngale Tofi Ay no Cama Voy a cuidar más A la glade Y ahora en adelante Tofi Si A pey también Que cuidarlo No 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 Yo estoy joven Estoy pichón Por ejemplo Ahí en el parque Yo estaba Estaba pensando Aquí en el parque Donde los niños Debería ser Un 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 No Un monumento Del barrio Camarón Y de más Chiquito Así en la parte Cama Tiene un chuchito Igualito Como estatua ¿Quién? Usted tiene uno De esos Ah de Max Cierto Allá Sí Parecido No yo le quiero hacer Ahí Pero Pero ahí Por la Por la fuente Una plaquita O algo Comemorativo El DJ ¿Se recuerda El nombre Que El que le di en Chile Uno de Argentina Parece que fue Era un hueso Que decía Max Ah Es cierto Ahí lo tengo todavía Allá lo dije en la casa Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ya lo vamos a ir a buscar Y ahí lo vamos a encontrar Ahí está todavía Yo bien me acuerdo Pero De modo Max Fue mi compañero Por muchos años Miren Miren Bye Bye Bye